El fuera de juego automático está cada vez más cerca de llevarse a cabo. Sí, la UEFA confirmó ayer que el 10 de agosto en la Supercopa, que va a enfrentar al Real Madrid contra el Eidna Frankfurt, van a utilizar el offside semi-automático en el VAR. Hasta ahora el VAR se utiliza para revisar algunas jugadas, entre ellas las que se consideran offside. Bueno, hay veces que se tarda y mucho en determinar a través de las líneas que se trazan en la pantalla, si es o no es offside. La intención desde la FIFA es poder determinar los offside de una manera mucho más rápida, para agilizar el juego, para agilizar la fiabilidad también, para dejar de especular y que no sean tantos los errores humanos. Ante eso van a utilizar inteligencia artificial y lo van a utilizar por primera vez el 10 de agosto en esta Supercopa de Europa, cuando enfrenten a estos dos equipos y también en la fase de grupos de la Champions League. Yo ya les había contado que también se va a utilizar en el Mundial de Qatar, ese es el objetivo máximo, pero antes se prueba en estas dos competencias, con la intención de generar esto que estamos viendo en pantalla, que es realmente bien tecnológico y que tiene tres factores clave. ¿Cuáles son esos tres factores clave? El primero que al rila la pelota del Mundial va a tener adentro un chip que además de detectar si ingresa o no la pelota en el arco, que es básicamente una tecnología parecida, va a poder enviar 500 veces por segundo información al VAR para determinar, entre otras cosas, cuando un jugador conecta la pelota en cualquier jugada. Después, el segundo factor importante, va a haber 12 cámaras instaladas en cada uno de los estadios con la intención de detectar 29 puntos en los jugadores. Sí, los jugadores van a tener 29 puntos que se van a determinar por inteligencia artificial y las cámaras van a determinar en qué posición exacta se encuentra ese jugador a la hora de que al rila la pelota determine que fue impactada. El tercer factor importante, y ya les adelanté recién en el segundo, es que la inteligencia artificial se va a encargar de unir los datos de la cámara, los datos de la pelota, procesarlos y enviarnos una imagen 3D de lo que está pasando, tanto en la cabina de VAR como también en el estadio de estas competencias europeas, para que la gente en el estadio pueda ver qué es lo que está viendo la cabina VAR. Con esto cierro, y es muy importante, no va a determinar esta tecnología, por lo menos por ahora, que es offside oficial y que es la determinación que tiene que tomar el árbitro. El árbitro con sus asistentes son los que tienen que dar el visto bueno y decir, sí, esto es offside, no, esto no es offside. El juego entonces, fuera de juego, semiautomático, confirmado, va a arrancar este 10 de agosto en la Supercopa Europea.